El equipo de Infamous, un poquito de cuidado, tiene las botas, tiene el Arctic Burn también, así que no va a ser un héroe sencillo de gantear, pero tiene una buena cantidad de lockdowns, es que lo atrapa junto con el Battery Assault, y por ahora, se perfila Scotsby, y ya fue, acaba de quemar su única fuente de escape, hasta que sea la vuelta Scotsby también, esto va a ser un kill sencillo, el kill más sencillo del mundo, a favor del equipo de Infamous Gaming, yo lo escucho, son ayer, Bruce Block, se va a manos de Minos, dándole el 1 a 0 a Infamous Gaming, bien ahí, bien ahí. Súper easy, lul, gente, yo siempre lo dije, Infamous va a ganar este partido súper sencillo, vaya, es decir, con esas kills, no hay ninguna duda, feels good, man. Contra el Carrín, Infamous, y no entiendo muy bien por qué, pues… Cuidado, papita, en la línea de medio, está Tigriguen, y creo que termina conectando el daño, es bastante grande, maná, papita se da la vuelta con el plazo a Phil, intenta llevarse el contra, el kill encima de Somos, y lo logra con el agro de la torre, papita dice, me voy, pero no, me voy solo, desde Argentina para el mundo, marcando el 1 a 1 en ese intento. Esa es la cosa, que papita está, no pueden dejar el Ember, el Razor le gana en el mano a mano la línea, al Ember Spirit, como quieras verlo, entonces, tienes hasta cierto punto una necesidad, de que esté el Nyx Assassin, intentándolo soñar, mantenido a raya, o intentándolo matar posiblemente, somos en el día de medio, está complicadísimo, porque por el costado viene Scottfield, y lo va a terminar atrapando, Axel se une a él, aparece Yao también, coloca el daño, Slyro, Fistil, Inchance, plazo a Phil, y el kill es para manos de papita, Scottfield, cuidado con el agro de la torre, sobrevive al mismo, marcando el 4 a 2 por el equipo de Infamous Gaming. Posiblemente en contra del estilo chino, Scottfield, en la parte superior se le complica la situación, cuidado, aparece el Pug, ilusor y Or, metamorfosis, terrible, Scottfield en peligro, lo está buscando QQ, el Aspa termina conectando, pero no creo que tenga daño suficiente, Scottfield con el Bader, Rivasol aparece, Nyx Assassin por el costado, Scottfield sigue complicado, no busca, ¿qué puede hacer? Se logrará tepear, cuidado, los Cogs son colocados, QQQ tiene que medir el Icepad, no puede hacer mucho, sí, qué bien colocado ese Spike Carpaz, haciendo imposible que Scottfield pueda retirarse, y lo va a terminar encontrando, ya lo vieron, mientras tanto en otra parte, Stinger termina cayendo, sigue intentando escapar, Scottfield ya está midiendo el Stump, intenta dar irlo, el Icepad no conecta el agro de la torre, sí lo hace el Cosby con buena velocidad de movimiento, va a lograr escapar, al parecer Nyx Assassin no lo puede encontrar, mientras tanto en el mío, Papita en el mano a mano en contra de Somos, y comienza el daño, el tren del desgraciado, aparece Scottfield, termina atrapando a Somos, el sueno está disponible, y ya habilita el kill, Scottfield se escapa y habilita el kill, a manos de Papita se da la vuelta y sigue trabajando encima de QQQ, el Rocket Black no conecta, pero Papita tampoco puede obtener el counter kill, 9 a 3 del marcador. Stinger va a caer aquí, a menos que consiga activarse, la Mordigan, si se va a dar la vuelta, y va a decirle, a ver chico, ¿querías pelear? Pues ahora qué, ahora qué, va a acertar también el hookshot, madre mía, Scottfield, quién lo ha hecho, vamos a ver si son capaces de matar, no va a poder escaparse, llega Valkyrie por detrás, metía el Icepad y dice, ña, ñafo, está gastando suado, yo ñafo, se va al jugador, y al final han conseguido dos kills, sin sacrificar absolutamente nada, a ver, hacia la línea de medio, Scottfield viene con sorpresa, cuidado, puede medir el hookshot, el T-W está en rango, tiene visión, Scottfield se perfila, ya vieron, y ahí está, abandona, abandona las encelañas de Scottfield, ya es un kill limpio en la línea de medio. De nuevo, es una buena kill, pero muy fuertes, Winterscurs y el Sander, el Winterscurs y el Sander, vamos a ver si el jugador puede hacer algo, metí también los wards, perfecto para garantizarse la muerte de QQQ, tira la ulti, F-Y que no sabe dónde meterse, el chico que va para los árboles, y dice madre mía, Willy, ¿dónde me he metido? Yo solito contra cuatro, llega por detrás también los seis, vamos a ver si se lo carga, perfecto, ya los refuerzos, Rinko y también, se tiene que escapar, juega otra vez a la entraña, buena jugada por parte del jugador de Merspirits, lo está haciendo muy genial, llega papita por detrás, y esto es lo bueno de un rechazo, que se pone furioso, Hex directamente le enterra, acaba, que acaba de activar, que se ha puesto en ojo, más combatés, ya es comprando, más combatés, se va al jugador diciendo, tres contra uno, yo esto no lo quiero jugar, vuelve para la torre, la tira en el equipo de Infemos, que con una soda kill, tira a torre y consigue tres, buenísima jugada por parte del jugador. Buenísimo desde el ritmo de la partida, lo que comentamos hace un rato, sueltan presión de la parte de abajo, esa línea no importa, si te comprometes en esta línea, estás perdiendo mucho potencial. Rango de peligro, y Joe dice que no puede más, muy de cerca, y toda la fiesta del equipo de GD, pero viene el mío por el costado, con sed de sangre posiblemente para encontrar, y el call de Stinger, para frenar el TP de Zenitha Sassi, el jucho de Schofield, perfectamente bien colocado, agarra el wide, los siguientes quienes son, Widenriff encima de ese yaquiro, y son dos menos para el equipo de GD, el Open Wounds, el Jules Scepter, Macro Fire, Ispa también, sigue trabajando Schofield, otra vez Jules Scepter, no suelta la presión, Minos con sed de sangre, el Hez que llega, el Roo también, hasta el pone presión, silenciado, este Amber Speed, triple kill para Pepita, de Argentina, para el mundo, cuatro son los caídos, e Infamous Gaming aplastante, en esta primera partida. Me alegro sinceramente, que el equipo de Infamous, haya conseguido una cuádruple kill, y torre tier 3, porque así la gente se va a olvidar, del pedazo de fail, que me acabo de marcar, pero en cualquier caso, es torre y frencilla, para el equipo de Infamous, creo que va a entrar directamente, y esto es lo que tiene que hacer, no soltarle la manga, al equipo del GD, si tiran barracas, la partida está casi el 50% ganada, va a escaparse Schofield, está muy tocado de vida, 77, no va a ser suficiente, o no menos va a ganar tiempo, para que su equipo se pueda escapar, y ahí le van a dejar muchísimo farm, al equipo del GD, pero el GD ya está cojeando, de una pila. Bolsa. Sí, tira, ¿cómo verdad? En bolsa. Solearse al terror dentro de lo que cabe, sino que encima ha atrapado al real, con cuatro jugadores, cuidado que aparte central, tenemos un anqueo, bueno, ahí se va a llevar un anqueo, muy sencillita, en papita, y de hecho, el error, el error de retirada. Cuidado que hay bomba, cuidado que hay bomba, vamos a ver si la piñan, si la piñan, consigue la primera kill en el X, empieza a dar la vuelta, empieza a golpear, como una vez te puede, se queda solamente, el Leaf Steering, y aquí puede perder la X, llega Strasil por detrás, mete la Junction, y han dejado Shikari al GD, ahora mismo está en Godmode, vamos a ver si Scothly puede hacer alguna jugada más, tiene el Euls, puede salvar a su compañero, si intenta dar la vuelta, a ver si pueden golpear, activa otra vez, desactiva el Armlet, intenta pillar otra vez al jugador de Mersperin, le va a dejar un par de toques, vamos a ver, jógame con ese Armlet, hermano, vamos a ver qué es capaz de hacer, hazme esa magia, se van a escapar al final, sigue siendo un 3 para 2 que beneficia mucho al GD, pero al mismo tiempo muere el Terror, así que, bueno, pues vale, pues ok, con autoataque, también te lo cargas, perfecto amigo, van a continuar la persecución, va con FW, FW se ha comido el drink oil, esto es un recurso muy importante, Infamous para hacer 5x, mira Scothly, mira Scothly, y no me gusta, bueno, ahí ha habido un gasto de, no me ha gustado nada, pero bueno, cual grasa de Scothly, bueno, aquí va a caer, se tira Eus para sobrevivir, se puede hacer la contravuelta, intenta golpearlo, van a conseguir, van a salvar la solución, al final Scothly cae, se mete directamente a el Vestil, le va a poner 4x, y aquí Famous se tiene que retirar, aquí Famous está de nuevo perdiendo, tú ves Metamorfosis, te vas, y lo más malgastada, y muy buena manera, el Hex que termina llegando, Winter Scoth, más Serpent World, sigue trabajando, se retira con el North Remnant, el FW en peligro, inmediatamente con el Colin Ray, se mantiene la Metamorfosis, Minos termina, que ahí no pierde la ventaja de Rocham, Papita sigue trabajando, Plasma Free que llega, Static League también, continúa SEO, Macrofano tiene mano hallado, para seguir trabajando, mientras tanto Minos con sed de sangre, el Hex colocado, le coloca a los Open, se mantiene Metamorfosis, Winding Ray, por parte de Stinger, concretando el kill, utilizan el Shrine, cuidado, aparece también ahí, el Splinter Blast, junto con el Ice Pass, en peligro, tenemos al Ice Team, el Jerhucho, intentando salvar la situación, y lo logra, de igual manera, Scottfield, y deja totalmente mal falado, a Winter World, que logra colocar el Winter Scoth, pero aparece también, por la tasa del terrorico, del Thunder, regenerando, según lo que puede, Stinger se quiere retirar, dura espera, lo termina logrando, hay un byebag, de la verde del equipo, de GD Gaming, y se mantiene, los Darks, siempre, Walsh, Papita, se a la vuelta, intenta trabajar, sobre el Ember Speed, evadiendo el Splinter Blast, igual manera, con el Face Shift, somos el peligro, un par de golpes más, nuevamente, ese Cold Embrace, Winter World, que comienza a ser muy molesto, Papita, el Zed up, cuidado, viene con sorpresa, abandona, y ahora puede ser, el siguiente, Miros, pierde 5, el equipo de Infamous Gaming, LDD, de manera defensiva, logra un Team Wild, tiene oportunidades, el GD Gang, quedando abajo, contra Leaf Stealer, lo va a pasar muy mal, a ver si puede escaparse, ahí le va a venir, todo, va a tener que escapar, no, aquí va a morir, muy fácil, y eso es otro error, que se comete, es decir, te confías, piensas que va ganando, no te quedas solo, y esta muerte es crítica, su experiencia, ha sabido dejar que Ame, siga mantiendo al tipo, Cloud Square ahora se ve solo, no te vas a escapar, amigo mío, esto es otro kill, totalmente innecesaria, dos kills seguidas, no hay buyback, y esto es Barracas, ¿y dónde está el equipo? A ver, Infamous, ¿no teniste pillo que pasarlo? Uno por uno el matadero, están intentando hacer split push, intentando tomar la sede Barracas, pero el terrible es no el de contragolpe, eso es lo malo, otro R no te estaría logrando hacer esto, pero es un terrible, y ya estamos avanzando dentro del late game, y va a perder la sede Barracas si vamos a vivir, los master 10 wars son colocados en la parte de abajo, intentando de manera defensiva, ahuyentar al equipo de LGD, aparece el Razer también, hay off the storm, el resto de LGD toma lo que obtiene, y se retira, o al menos lo intenta, el coil es utilizado, pero no tiene como frenar el Jules Scepter, muy bien, LGD solamente van a perder al Jakiro, así que es un trade bastante, bastante cómodo, y en un abrir y cerrar de ojos, 30 minutos de buen trabajo, se van al diablo, y ahora LGD tiene la ventaja de 1000 de network, bastante, bastante elevada, Stinger se perfila, utilizando inmediatamente la daga, para salir fuera de rango de peligro, donde se encuentran la presencia del center, de igual manera LGD, también se da cuenta de la venida, del equipo de Infamous Gaming, así que abandonan, la intención de trabajar en el Rocham, aparece el Shadow Shaman de nuevo en la fiesta, y ahora son los chicos de Infamous Gaming, los que podrían intentar hacerse el Rocham, tiende el ranking, el face back, cuidado, el lado fin, el enchase, el Rooka llega inmediatamente, la furra que ya con el Jules Scepter, termina atrapando, el Winterscruz aparece, generando ahí el Seda, posiblemente para que el equipo de Lidia tenga algo, se da la vuelta, papita, comienza con el Stinger, se da la vuelta, se da la vuelta, termina cayendo, no, con el Redman Select, tira el Lyspa, también termina salvándolo, cuidado con el Coil, es bueno, agarra 3, intenta seguir trabajando, menos, cuidado con Yao, la cadena de Estudios es grande, le están bailando alrededor del equipo de Infamous Gaming, Papi intenta seguir trabajando, el Lyspter, pero el Slow, del Foy que termina llegando, genera nuevamente el Seda en contra de él, aparece por atrás, te reviene en peligro, porta defensivo, están bailando alrededor del Infamous Gaming, esperando contra el golpear, Papita posiblemente caiga a ti, deja lo terrasco, pero no le va a dar la regeneración, Papita pierde la vida, intenta hacer algo Stinger, pero no logra ponerse el rango de Wendy Rift, el Lyspter es colocado, tiene que utilizar su ilusor, Giorg no se lo permite, Yao, el segundo Lyspter, y Stinger termina cayendo, Killing Spree, te das cuenta, lo pulido que es el 5 contra 5 de GD, te das cuenta, que todo el avance de Infamous, el avance de Infamous, o sea, toda la ventaja que lograron acomodar, fue en base de ellos, proponer una asociación de pick-ups, momentum, cuando les va mal, pueden evolucionar bien, cuando tienen momentum, y logran aplastar mucho mejor, pero cuando tienen momentum, y se lo quitan de manera avasalladora, en un momento a otro, es ahí donde les cuesta, un poquito más recuperarse, ahí comienza el Terrible, y en la parte superior, a trabajar en el intentado, tomar la segunda sub de Barracas, del hookshot defensivo de Scottfield, porque por ahí lo atrapaba, el Ember Spring, y el Terrible haciendo lo que le da la gana, los Master Pngots, van a ser brutalmente parmeados, Papita va a intentar algo, el coil es bueno, agarra dos, aparece Stinger por el costado, menos, perdón, pero no pueden, y siguen bailando, una vez más, alrededor del equipo de Infamous Gaming, logran defender estructura tier 3, en la parte superior, pero esto no va a ser suficiente, para frenar el aseo del equipo del GD, nuevamente el Terrible, con el round número 2, para encargarse de la tier 3, termina cayéndose de Barracas, expuesto, Lapita con el Splash, Baffin intenta defender, genera el SEAD, Spike Carpaz, el Stun que llega, el Hex también, cuidado con el Vag, el Pug que llega a la fiesta, una vez más, los Shackles, termina llegando, dos Forstas, para sacar fuera de rango de peligro, al Emerspeed, e inmediatamente, junto con el Colin Bray, los Forstas, los Jules Seltzer, le están comprando la partida, al equipo del GD, nuevamente el plano de fiel, que termina llegando, los Cox, atrapando a Scottfield, en rango del enemigo, termina cayendo, mientras tanto, Papita intenta regenerarse, con dejar de cerrar, Axel termina atrapando a uno, pero tiene a tres encima, Mega Kill para Ame, y en un abrir y cerrar de ojos, tenemos el GD, ya creo que es seguro decir, que toman esta partida. Sí, esto es GG, porque tampoco pueden hacer nada, son dos jugadores, definiendo la base contra cinco, y yo creo que es un poquito, la pena, ¿no?, de esta partida de Imperius, quien famoso lo tenía tan, tan, tan bien, lo tenía tan perfecto, y han cometido errores, parte de error del draft, Razor de nuevo me ha parecido, un error de draft,